Los goles, señores. El penal que le cometieron a Kalinsky y la definición de Stracoalursi para el 1 a 0 en el arranque del partido. 9 minutos, la toca Perea con la pierna izquierda, pero Stracoalursi selló la apertura del marcador. Después iba a llegar el gesto de Stracoalursi y la expulsión de Pumpido por protestar. La bajó Pérez el que definió fue Franzoya. Aquí un córner que no era. No había tocado en Alvarado. El córner, el que la peina es Correa y el que entra solito es Bruno Bianchi para poner el 2 a 1 cuando se moría el primer tiempo. En el segundo un pelotazo largo de Migliore la pelota que deriva en Borda Garay y el zurdazo.